Bien, 11 de la mañana con 56 minutos, estamos en vivo y en directo a través de Canal 2 Televisión Quellón. Estábamos hace unos instantes atrás en el estudio, bueno, conversando de las situaciones que están ocurriendo en la comuna de Quellón. No solo en la comuna de Quellón, sino también en la provincia, la región y el país. Bien, revisábamos hace unos instantes atrás lo que sucedió con este joven que lamentablemente falleció en faenas de trabajo. Trabajos que realizan las diferentes personas de la comuna de Quellón en medio de esta pandemia. Bueno, uno de los trabajos que continúa realizándose en medio también de esta cuarentena es el trabajo de las salmoneras. Lamentablemente nos hemos enterado, desgraciadamente, de una situación muy complicada que están viviendo 7 trabajadores hasta este minuto de la empresa Los Fiordos y también un trabajador de la empresa Yadrán. Ellos habrían sido despedidos en las últimas horas, habrían sido obviamente finiquitados y, como les decía, despedidos por necesidades de la empresa. A lo que ellos obviamente alegan esto no es así, puesto que las empresas continúan haciendo llamados a nuevas personas a sumarse a su equipo de trabajo. Y ellos principalmente también habían hecho un llamado al tema del cuidado en las salmoneras. Estoy también en cámara junto a Felipe Díaz y quiero que también comiencen a mostrar Felipe. Bueno, estamos en medio del salón municipal junto al alcalde de la comuna, con quien vamos a hablar también en un instante más. Pero la situación es bien complicada, la situación es bien difícil para estos trabajadores. Vamos a conversar con una persona, con una dama que hasta ahora nos acompaña. ¿Tu nombre? Vanessa. Vanessa, gusto de saludarte. Bueno, tú, al igual que tus compañeros u otras personas también que trabajan en el rubro y llegaron hoy día hasta el municipio a pedir ayuda. Específicamente, ¿qué fue lo que te sucedió a ti en la planta de proceso donde trabajabas hasta algunas horas atrás, donde después fuiste despedida? Mire, resulta que hace dos semanas atrás nosotros con mis compañeros iniciamos brazos caídos para reclamar nuestros derechos, ya que no estábamos de acuerdo con las medidas que estaba tomando la empresa, porque también manteníamos información de que había muchos contactos estrechos, a los cuales después se decidió hacer toma de PCR. En lo cual también la empresa, en tres días, supuestamente estuvo resultado de ochocientas y tantas personas a las que le habían tomado PCR. En menos de un día ya estaban los resultados. Después de eso, nosotros obviamente no estuvimos de acuerdo, volvimos a hacer brazos caídos con mis compañeros y empezaron a anotar nombres, a lo cual el día sábado, cuando los compañeros hicieron brazos caídos nuevamente dentro de una empresa, comenzaron a amenazar a la gente que si no trabajaban, se iban a ir por el artículo del trabajo, a lo cual si ellos no cumplían sus funciones lo iban a despedir. Con esa amenaza, ese día sábado hicieron trabajar a la gente. Y después, yo por ser vocera de mis compañeros, a los cuales ellos decidieron que yo fuera su vocera, por tema de carácter tal vez, mantuvimos hartas reuniones con lo que es el gerente de la empresa Los Fierdos y con el jefe de recursos humanos. Y bueno, todo iba bien. Ayer, después de una reunión que tuvimos ayer lunes durante el día, tuvimos reunión, a lo cual, a la segunda vez que ingresamos a reunión, empezaron a amenazar que si la gente no trabajaba, se iban a despedir a 250 personas y que lo que quedaba de proceso de cojo lo iban a derivar a otra empresa. Claro. Situación sin duda que te conmovió a ti como dirigente, o sea, en este caso vocera. Más que esto, esto es inhumano, no puede seguir pasando esto. O sea, más que nada nosotros esto lo estamos haciendo para que a nuestros compañeros que siguen trabajando en la empresa no les pase lo mismo. Porque por el hecho de que la gente no puede tener miedo de alzar la voz. Todos tenemos derecho a expresar nuestros derechos. Estamos muy emocionados, sabemos que tú has estado conversando hoy día junto al departamento legal del municipio, junto al alcalde de la comuna. Quiero también que conversemos con otro trabajador más, Felipe. Bueno, vamos a trasladarnos un poquito más acá porque queremos conversar con todos, pero lamentablemente por el tema de la pandemia también. Tenemos que elegir solamente a estas personas que se le ha visto también conversar a usted, con el alcalde, con los demás trabajadores. ¿Cómo está su nombre? Mi nombre es Misa del Castillo, buenos días. Bueno, el punto que nos tiene acá todos es nuestra salud. Es nuestra salud, la que se ha vulnerado durante todo este tiempo de pandemia de parte de la empresa Salmonera, las cuales no tienen un sentido común de decir, toda esta gente que está trabajando acá es la máquina de esta comuna, dentro de las mismas plantas pesqueras, es la máquina que mueve la empresa Salmonera. Y no está siendo valorada. Se le están pasando a llevar sus derechos, se está pasando a llevar el sistema de salud. ¿Por qué? Porque digo que se está pasando a llevar el sistema de salud, en mi ignorancia, no es legal. No es legal y no debe ocurrir. No debe ocurrir. Todas las personas que estamos trabajando en este momento en las empresas pesqueras están con el miedo, el miedo que no tuve yo, ni tuve mi colega Vanessa, a decir, mi salud está primero. No tuvimos miedo a decirlo. Y al no tener miedo fuimos desvinculados porque somos vistos ante los ojos de las pesqueras como personas que pueden ser conflictivas y pueden llamar a la demás gente a alzar la voz, lo cual es sumamente legal. Es sumamente legal y es el derecho de toda persona. Decir lo que no le parece y no tener miedo a decirlo, no agachar la cabeza por sentir miedo que la van a despedir. Eso no puede pasar, no puede seguir pasando. Y esto viene hace muchos años, el tema de las pesqueras. Y eso es lo que en este momento nosotros nos tiene acá. Nos tiene acá porque estamos reclamando nuestros derechos, como personas en realidad, como trabajadores y como personas. Bueno, acá hay una situación que se vivió en las últimas horas. Quiero que conversemos antes de conversar con la primera autoridad. Me cuentes tú y le cuentes a la gente lo que sucedió porque fue insólito. Sin duda ustedes los despidieron en las últimas horas sin un aviso, más allá de decir, por ejemplo, el tema de las necesidades de la empresa, el código del trabajo, pero fueron, en tu caso, por ejemplo, fuiste despedida en medio de tu inicio de tu jornada laboral. Sí. Ayer aproximadamente como al mediodía me despidieron. Y bueno, el finiquito dice necesidad de la empresa y es injusto. Si ahora solamente, mientras dure fase 1, el trato era de que no se iba a recibir gente, pero más adelante no se sabe si ellos siempre están recibiendo gente. Te echan a ti y van a buscar ahora otro y así. Entonces, injustificado lo que... Con mis otros compañeros he injustificado nuestro despido. Sí. A la final esto es inhumanidad de la empresa. Ellos... Para ellos una persona... A nosotros nos tomaron como el turno revolucionario por el hecho de estar unidos como compañeros siempre y luchar por nuestros derechos. Claro. En ambas plantas de proceso, estimados televidentes, también se ha dado una situación bien controvertida y lo vamos a conversar también con el trabajador, que lo han comentado también durante esta mañana aquí en el Salón Municipal. Hay algunos exámenes PCR que se están entregando de manera negativa muy tempranamente. Se han hecho estudios bioquímicos. Está firmado por un bioquímico los exámenes, siendo que debería un tecnólogo médico visar cada uno de estos exámenes que se realizan por parte de las empresas, a través de sus propios laboratorios. Bueno, es una situación bien especial. Y antes de conversar, como le decía, con la primera autoridad también, quería consultarle a usted, estimado, cuál es la situación respecto a esto. Porque, sin duda, usted tomó contacto también con sus demás compañeros, con las lamentables personas que han quedado en este minuto sin trabajo. Respecto a este tema de los exámenes, ¿a usted personalmente le hicieron el examen? ¿Cómo resultó esto? El examen PCR, por lo que tengo entendido, debe ser en base a la persona jurídica que debe hacer el examen. En este caso, el personal del hospital, el personal con su cargo, como encargado de salud. No pueden colocar a un colega, no pueden colocar a colegas a realizar un examen tan importante. ¿A usted le hizo un colega? De todas maneras. Y a todos los que están en la planta y ahora, se lo hicieron los mismos colegas, que son los que toman la temperatura a la entrada de la planta, y los que le dicen que están bien de salud, son colegas igual que nosotros. Eso no, discúlpame, pero no puede ocurrir. Eso no es legal. No es legal. ¿Y para qué lo hacen? Para que la gente esté tranquila y pueda seguir produciendo. ¿Y nuestra salud? ¿Dónde juega nuestra salud? ¿Nuestros derechos? ¿Dónde juega nuestro derecho como persona? Eso es lo que a nosotros en este momento nos tiene aquí. No somos, como dijo mi colega Vanessa, no somos revolucionarios. Somos personas que están preocupadas por nuestra salud, nuestra familia, nuestro vecino. Y decir, no estoy conforme con eso, nos lleva en este momento a estar acá, pidiéndole al señor alcalde que nos apoye en esto. Eso no está bien en ninguna parte. Claro. No, sin duda. La situación que nos cuentan a esta hora, estimados televidentes, la gente que nos está viendo en todos los dispositivos, es bastante dramática. Lo que nos cuenta nuestro amigo acá es que sus mismos colegas estaban tomando los exámenes. Una situación que queremos conversar también con el alcalde. Les queremos agradecer. Vamos a estar muy pendientes a su situación también. Y, bueno, queremos conversar con usted, alcalde, respecto a esto mismo. Ellos han venido como trabajadores, no solo ellos, sino también otros trabajadores, a pedir la ayuda del municipio. Sabemos que usted ha contactado a diferentes entidades, diferentes personas, parlamentarios. Nosotros también de inmediato estamos haciendo lo mismo en el canal para poder obtener una impresión, porque esto es insólito. Sí, estamos muy preocupados por esto, porque entre medio de la pandemia se desvinculan personas que son trabajadores de la industria del salmón, sus trabajadores que estaban preocupados por su salud, como dice Vanessa, como también lo mencionaba el trabajador acá, en ese sentido de que es lamentable esta situación. Por lo tanto, de ayer que estamos en contacto con ellos, nos reunimos hoy día con nuestra jurídica también y hacemos el llamado a la inspección del trabajo comunal, regional, que vea esta situación, que raya en lo inhumano, que raya también en algo que es insólito para ellos, porque muchos de ellos tienen una historia, la industria del salmón ha entregado su vida de los 18 años en adelante en este tema de pandemia, pero no puede ser, porque tú quieres exigir tus derechos, salvaguardar tu salud, sean desvinculados de la noche a la mañana. Ya lo decía Vanessa, fue como en su primer turno, algunos fueron notificados anoche a las 10 de la noche, 11 de la noche, o sea, creo que ese es el llamado que hoy día estamos solicitando a que este escenario complejo que estamos viviendo en pandemia no puede cortarse por lo más delgado que son los trabajadores que quieren exigir sus derechos. Por lo tanto, lo vamos a apoyar, ya estamos con el jurídico, vamos a hablar con la inspección del trabajo, con el Ceremia de Trabajo, también con el Ministerio, y vamos a ver también todos los temas legales, porque primero hay que ir a esta institución que tiene que estar en favor de los trabajadores, no de la empresa, y también ver instancias más arriba para que de esa manera hagamos una demanda también en los tribunales del trabajo. Por lo tanto, esperamos que haya una sensibilidad, se pueda revertir esta situación, porque todavía lo pueden hacer. Creo que obviamente ellos lo primero que tienen que hacer hoy día es salvaguardar la salud de sus trabajadores, y en eso están. Y también hay otras denuncias que estamos también viendo esa situación, que son que muchos de ellos tenían que esperar sus resultados de PSR en sus casas, no trabajando. Por lo tanto, ahí la propuesta que ellos han hecho públicamente no lo están cumpliendo también. Por eso volveremos a hacer la denuncia a las autoridades sanitarias correspondientes, al Ceremia de Salud, porque hemos hablado con algunos dirigentes, pero también con trabajadores, que cuando llega la fiscalización se preparan, y no es lo mismo cuando no está la fiscalización. Por lo tanto, obviamente eso nos tiene demasiado preocupados, y esto, obviamente, estas desvinculaciones, tajantemente las declaramos que son una injusticia total. Es abusivo también esta situación. Por lo tanto, vamos a ver ahora en esta reunión, yo agradezco a los ocho trabajadores que han llegado acá para que los apoyemos, y obviamente para ellos todo el apoyo y sus familias también, y no va a ser fácil, no va a ser fácil porque ellos se están exponiendo, pero también es una acción hermosa y solidaria para que esto no suceda con sus trabajadores, sus colegas trabajadores que aún están con temor y con miedo trabajando, porque si alzan la voz pueden ser despedidos. Y eso no puede pasar en este país, menos en Quellón, y por eso vamos a apelar también a los parlamentarios, y a todas las instancias posibles para que esto se pueda subsanar. Alcalde, bueno, nosotros vamos a estar conversando un ratito más, en un punto de prensa, junto a los trabajadores que me acompañan, Vanessa, te quiero agradecer, su nombre, Misael. Bueno, Vanessa, Misael, quiero que Felipe también muestre a las demás personas que nos acompañan y que acompañan hasta ahora también en el Salón Municipal. Bueno, por ejemplo, vemos a personas, no las vamos a señalar obviamente, pero hay personas aquí 10 años trabajando, 10 años dándole también la vida a las empresas. Generalmente los comunicadores no hacen esto, pero quiero tomarme algunos segundos, es insólita la situación que nos acaba de contar Misael, Vanessa, que los mismos colegas, sus mismos compañeros estén realizando un examen. ¿A dónde ha llegado la mano de la industria salmonera? ¿A dónde ha llegado la mente y el pensamiento de estos hacia sus trabajadores? ¿Y si es a la producción? Porque sin duda hoy, más que nunca, y esto no es un comentario antizalmonera, para nada, es un comentario humano, cómo es posible que una pieza de salmón importe más que la salud de estos trabajadores en medio de esta pandemia. En instantes vamos a revisar el informe COVID, nos conectamos con ustedes a continuación, vamos a hacer un pequeño alto musical o comercial, ahí usted, director, allá, Agustín, me indica, y vamos a estar, como les decía, revisando algunos titulares desde exterior para que en unos instantes más nos conectemos nuevamente desde el municipio.